Nos sentimos bien, el apoyo del público, los tigres míos siempre están activos, de verdad se la vuelto. A nivel de los tigres que están igual que usted vendiendo jucas, los vapes, que es lo que. Yo soy el mejor, en verdad, esa gente está detenido todito. Ale, Ale, ¿a qué tú se dedica, Ale? Si te digo aquí, caemos presos todos. Ando en alta, rulo y rulo con 15 bates, con todo el tan silen principal de chocolate. Hoy me siento happy, voy a amanecer en un yate, botando en la noche, curando mangue el arrebate. Mami, ponte la razón, que yo voy a detonarte, con la bocina en alta, que yo quiero darte. Y con todas las poses, pues no puedo olvidarte, decidió que yo quiero mangue el arrebate en alta. Y que es lo que es mi gente, esto es Mujaca 14, 14 TV Show. Vos Patiño me tiró, dice, mira, que yo firmo un artista, dale pa' acá esto que los otros. Vos Patiño, ¿qué es lo que es mi rey? ¿Cómo te sientes? Bueno, hermanito, me siento bien, en verdad, realmente me siento bien y contento. Estoy apoyando a un pana mío artísticamente en la música. Y el loco me rompé hoy en un video, no sé cómo él se llama todavía ni nada, porque fue de repente que él se tiró artista. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo que tú me dices a mí que tú no sabes cómo él se llama y tú lo firmaste? No, güey, ven acá, ven, ven acá, ven. Ven, 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 güey, enfócame pa' acá. Creo que enfócalo pa' acá, enfócalo pa' acá. ¿Cómo tú te llamas, Martín? Over G, Over G en la casa. Over G activo, vamos a romper fe hoy, oye la vuelta. Over G, usted se está lanzando nuevos talentos hoy en día, ¿no es verdad? ¿Qué te inspiró para tú salir ahora mismo en la música? Me inspiraron en el nuevo movimiento que hay. Ustedes los fanáticos que le vamos a hacer música nueva, vamos a hacer algo diferente para que ustedes sientan el kit. ¿Qué género usted se metió? Trat, dembow, vainas romantiqueras. Mucho raro eso, en verdad, como que el género, porque... No, no, es lo que te digo, hay muchos géneros tanto como de hombres y de mujeres. ¿Cómo te decís, digo, como hombre o mujer? No, no, como hombre, vamos a hacer de todo. Es que somos un modelo, eres un modelo. Over G, ¿qué es? Está fuerte, Over, pero nosotros no resaltamos, pero en salud está fuerte. No, pero que Over, está fuerte, toda la vaina. Sí, no. Over G, eres nuevo talento, te está moviendo con Over en la avenida, ¿qué es lo que? Mira ese bolsillo como que está, está, wey. Ya, chico, está alchado, está alchado ese bolsillo. ¿Cuánto tiene 10.000? Con este disco, ¿qué es lo que? Con el calor de los tigres, los panas tuyos que te están apoyando. Nos sentimos bien, el apoyo del público, los tigres míos siempre están activos, de verdad, se la vuelta. Siempre están activos, comentando, hay una positiva y todo frío. Positivo, ellos nunca doblan, están activos al 100, esa es la vuelta, tío. Esa es la vuelta, siempre el apoyo desde cero, porque después cuando uno está arriba, quieren que llegara y dicen que, uy, mentira. Mentira, siempre desde cero, estos son los de cero, aquí no queremos decir que hay gente nueva, los de cero, normal. Mis reyes, ¿qué es lo que? ¿Cuál es su nombre? Ángel. ¿Cómo? Ángel. Ángel. ¿Usted se ha catalogado como un ángel o un diablo? No, en verdad no. ¿Es un malvado? Es un ching ahí. Ángel, ¿a qué usted se dedica Ángel? Yo ahora mismo Uber. Uber. ¿Se pica bien en Uber? Ah, pero los tigres que comenten ahí, bueno. Lo que bregan. Había unos rumores, pero no era de Google, era de Indrai, que lo actualizaron porque los tigres estaban usando un trozo de robots, un trozo de vainas raras, ¿eso es verdad? Hay par de antenas por ahí, psicópatas, sí. ¿Usted usa su robot? No, que va. ¿Está legal? Legal todo el tiempo. Ok. Mire, ¿qué va a quedar con usted? ¿Cuál es su nombre? Es de un RP2. ¿Es de un RP2? Es el Patron. ¿Ese nombre es RP2? ¿Usted es el tita? ¿Qué es lo que? Yo soy youtuber. ¿Usted es youtuber? Sí. ¿Qué contenido tú haces en YouTube? Contenido de diversión, vainas de humor mexicanas. Ok. ¿Y cómo lo pueden encontrar? ¿Sin momento con ese nombre? Sí, es de un RP2. ¿Hace qué tiempo usted se integró en esto de YouTube? ¿Y qué te inspiró a tú meterte a YouTube? ¿O es que tú estabas abajo en tu casa y dijiste el coñado que tenés para YouTube? No, yo estaba abajo en mi casa, había los tigres que estaban buscando con vainas que yo podía hacer. Me inspiré a un par de gente, encontré los trucos y les di. No, bulto. ¿Tiene chico usted ahora? Oh, yo tengo fanáticas. Hey, ¿tiene colaboradora? Sí, sí, tengo panes, en verdad. ¿Y siempre colaboran en 100? Claro, vamos a tirar el teléfono, con la canción de Pueblo Joga. Entonces hay que le tirarlo a los cuerdos y una vez me copian. ¡Melo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A nivel de los tigres que están igual que usted vendiendo jucas, los vapes, ¿qué es lo que? Yo soy el mejor, en verdad. Esa gente está detenido todito. A usted lo está moviendo, dale para acá, dale para acá. Como que es el bonitillo del bloque, en toda la escuela que usted está, como que lo aprendió con las mujeres, ¿qué es lo que? Yo no, yo soy tranquilo, loco. ¿Estoy tranquilo? Ando para echar para adelante, tú sabes. Pero a ti usted ve como que era un tigre mujeriego o algo, loco. Eso es lo más serio que tiene en mi hogar. ¿Es verdad? ¿Usted tiene que ser chica? Claro, yo estoy casado, loco. Esa, ah, esa es Laura, Laura. Un saludo para ti. ¡Ah, no es esa, es la otra! ¿Cuál es la cámara mía? Pues la que tú quieras, esa, loco. No, ninguna de esas. Estoy casado, para que esté claro. ¿Hace qué tiempo se casó? Yo ya tengo casi un año. ¿Y cómo es esa vida de casado? Tú sabes, es un juidero, loco. Es un bobo. Mucho celo, mucha vaina. Ah, chau. Pila de bobo. Pero eso no es nada, las mujeres al final son únicas en el mundo. No, tú sabes cómo es la vaina, loco. Ya, es un oculto líder. ¿Qué lo que es con usted? ¿Todo frío? Tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Ale. ¿Ale? ¿A qué usted se dedica Ale? Si te digo aquí, caemos presos todos. No, no me hagas responder de eso. ¿Cómo así que caemos presos? No me lo respondas, pero ¿cómo así que caemos presos todos? Trabajamos haciendo diligencia. Unos bultos, ¿no? Lo estamos viendo con oro y toda la vaina en el cuello. Sí, sí, sí. ¿Es una cosita para diario? Sí, es un bulto aquí, tú sabes, para que los muchachos también se motiven y se metan en la huelda. Overgy, ¿es para suyo? Claro, full, full, full. ¿Usted lo apoya al 100 a esto y le está dando consejos? Claro, el que el chamaquito lo aprende de verdad. El chamaquito, tú lo vas a ver pronto en The Wall y toda esa discoteca. ¿Cómo usted lo visualiza de aquí a cinco años a él? No, pegado del alfa. ¿De Daddy Yankee, pues ya? Ya. No, bulto. ¿Ameba sí que debemos de tener? Sí, sí, él aprende de verdad, el chamaquito. El mejor de aquí del barrio y la va a aprender en todos lados. No, bulto. Ángel dijo que él es el mejor a nivel de vape, ¿qué tú opinas de eso? Me la aprende. Sí, sí, la aprende también. Claro, le duro. Me la aprende. Todos los sabores hay que hablar con Ángel. Me voy a tirar altita, casi mente, ya. ¿Coño? ¿Pero tú te querés que la contó? No, pues tú sabes, yo cantaba antes y yo porque me retiré. Tírate un besito ahí. No, no tengo beso guardado. Pero me voy a poner ahí, me voy a poner. Oye, es verdad, vamos a poner Overgy, que tiene un par de besos aquí. Overgy, tiene ese par de besitos, le dejo el micrófono, es suyo. Ando en alta a rolar y rolar con 15 bates, con todo el utensilio en principal de chocolate. Hoy me siento happy, voy a amanecer en un yate, botando la noche y curándome en el arrebate. Me ponte la razón de que yo voy a detonarte con la bocina en alta que yo quiero darte y con toda la pose para no poder olvidarte. Decidío que yo quiero mancarte en alta, manita suerte con todo el saco. Normal, eso es lo que viene, bobo, pero es en eso la red de Overgy rompiendo, feo, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.